Vale chicos, estamos aquí en un nuevo spot set a un tipo que me hizo rapecería Y los acusé porque era obvio, ahí mira, ahí están las pruebas, a ver Ok, ya, a ver Y comienza, vale Nada raro, ¿no? Nada raro, ok Vamos a devolvernos Y lo voy a poner A velocidad esta, a ver A ver, ¿dónde es que comienza? A ver Por acá Aquí, por acá Vale, creo que ahí es donde yo lo hago potear, a ver A ver, eh Vale, ahí Encima se potea con dos corazones y medio, what the fuck A ver, a ver Mirad, mirad de dónde me está pegando Unos cinco bloques, ¿no? Y después Mirad de dónde me da el otro hit Otros cinco bloques más Y ahí normal, bueno En caso, vale Este video también Este lo subió hace A ver El martes Hoy, lo subió hoy Vale A ver Este también Aquí se le rebuguea Lo que viene siendo el aimbot Y ya no lleva El kistro que con react Ya, ya no lo lleva Lleva el china clean Mirad A ver Ahí le está pegando A ver Lo pongo desde acá Vale Vale Aquí Lo está cambiando A normal Pero Mirad Qué pasó ¿Vieron eso? Ajá Boot del aimbot Eh No lo sabes configurar Crack Mirad Ahí lo está pegando A normal Mirad Ahí se potea bien Normal Y ahora Se le rebugue al aimbot ¿Cómo ¿Cómo va a hacer ese giro Si? Book the aimbot Si vas a usar algo Úsalo bien Eh Que se disimule Que se disimule Mira, mira What? Y un giro de 360 grados Pero ya Eh Está claro que este tipo Lleva Lleva cheats Y Y se hace el leji Diciendo que no usa nada Y todo Eh Está Mira Lol Ain't bot Y el Cpc boludo Y el Vale Está chiteado No hay más nada Que decir Ya Y la acusación Fue cierta Crack Cheater Y encima Mirad Vale Combo Bing Ahí Sube No pot Que weah Me violaron Strafe Vale Este Y salchicha También está Cheat Pero Lo quiero Vale Entonces Ya Era para aclarar Que rap de serie Que me hicieron Era obvio Que me iba a ganar Si está Cheat Ay Esta gente weon No hay más nada No hay más nada